Desde hoy, la tarifa de taxi sube un 19% en la ciudad de Cipolletti. El municipio realiza un trabajo de fiscalización. Los taxistas tendrán que ajustar sus relojes para ser controlados. Es por eso que presentarán cada uno de los aparatos para que no haya variaciones. La suba tarifaria rondará el 19%. En el horario diurno, de 6 a 22, la bajada de bandera será de 29 pesos. La ficha por 100 metros recorridos ascenderá a 3 pesos, igual que el tiempo de espera de 30 segundos. Para el horario nocturno, de 22 a 6, la bajada de bandera será de 35 pesos. Y para los otros dos puntos, 3 pesos con 50. Acá están controlando las nuevas tarifas, los relojes. Acá se controla las nuevas tarifas y después se presentan. Ahí están los inspectores. Hay dos días para hacerlo. Eso están haciendo los inspectores ahora. ¿Qué hacen los inspectores al subirse al taxi? Se suben al taxi y tienen que, de acá de Nación Unida y Kenia hasta Capitán Gómez tiene que hacer un kilómetro. 59 pesos tienen que dar, justo. Ni más ni menos. Después se tiran dos tiques y el inspector llega acá a Kenia Unida y precintan. Se baja el chofer con el reloj y los inspectores precintan el reloj. Un kilómetro tiene que dar 59 pesos ya con el 19% de incremento de la tarifa. Sí, justo, justo. Ni más ni menos. Justo el kilómetro. ¿Cómo está el trabajo de los taxistas y cómo creen que va a impactar este aumento? Y ha bajado mucho la recaudación. Ayer se lauró porque había un mal tiempo, pero bajar y los primeros días capaz no se nota, pero después se va a notar mucho el tema de la nueva tarifa. ¿Y la gente cómo se comporta, digamos, al subirse al taxi? ¿Qué trayectos, cuáles son los trayectos que más hacen? ¿Son trayectos cortos, trayectos largos? Mirá, nosotros hacemos mapos, hospital, hospital, mapos y toma. A veces son cortos los viajes. Después del hospital al centro y por ahí la gente te sube y te dice, mirá, yo tengo 100 pesos. Cuando llega a 100 me bajo. Por ahí el reloj marca 120 y el pasajero se baja antes de llegar al destino. ¿Creen que va a disminuir la cantidad de clientes ahora con este nuevo incremento? Sí, va a bajar un poco. Va a bajar. Va a bajar porque ya veníamos. Vos pasás por las calles y hay colas de auto en las plataformas. Hoy o en los primeros días no se va a notar, pero después en la semana que viene se va a notar.